Con esta noticia que dice Interior, atención, ordena que no se abra ninguna investigación por el gaseo a los manifestantes pacíficos de Ferraz. Es que, claro, ¿cómo van a abrir ninguna investigación? Pero es que esto lo tendría que exigir la oposición, que por cierto, que por cierto la oposición tendría que estar protestando en las puertas del Congreso, todos, todos, diciendo que abran las puertas del Congreso, que lo tiene cerrado Sánchez a Calicanto, que tiene cerrado la soberanía nacional a Calicanto para ver si se hace presidente vendiendo España. Pero claro, ¿cómo va a investigar Marlaska el ataque siniestro que hizo a los pacíficos manifestantes? Es evidente, él no lo va a hacer, tendría que hacer, a ver, denuncias ante los judiciales y también denuncias en el Congreso y pedir una comisión de investigación en el Congreso y otra en el Senado para ver las responsabilidades de ese ataque brutal. Efectivamente, además usted lo fue relatando ayer muy bien y me parecería que estábamos compinchados. Realmente no, usted también sospechaba esto, ¿no? Y efectivamente vamos a ayudar a las autoridades si quieren investigar estos hechos. Los vídeos que tenemos realmente son fotogramas que, digamos, identifican a la perfección los que han reventado las manifestaciones, los que han exhibido ahí símbolos preconstitucionales, cánticos realmente fascistas y nazis. Y bueno, eso tenemos esas pruebas. Vamos a ver si realmente, en este caso, Marlaska quiere combatir a estas personas o quiere alentar a que estén, porque evidentemente ahora las informaciones que tenemos de la manifestación de hoy han sido ejemplares en el sentido de que la ciudadanía, los verdaderos manifestantes, los constitucionalistas han expulsado del encuentro a esos grupos radicales, grupos ultras, que también han sido actores importantes en estos lamentables episodios. Pues vamos a ver, porque tenemos imágenes de cuando directamente se han puesto algunos grupos ultras a cantar el carasol, como la gente directamente se lo ha recriminado. Veanlo. Es que en España nos cabe un tonto más, o sea... O sea, tienes que venir aquí, el carasol, ¿qué importa Primo Rivera? ¿Qué importa la falange? ¿Qué importa cualquier partido político? ¿Qué importa, Franco? ¿Qué importa? Aquí no estamos jugando España, ignorante de la vida. Y va ahí para que le hagan las fotos, pero claro, estas son gente que van allí para que les hagan las fotos y les graben. Claro. O sea, se puede ser tonto, pero a este grado superior no. Bueno, buscan ese minuto de gloria, pasó ayer también con la neonazi, esta Isabel, no sé cuánto se llama, que se subió ahí al techo de ese estanco, de ese kiosco, para hacer ahí un saludo nazi y tal, ha sido abucheada y realmente se llevó una sonora pitada. Esta gente no tiene cabida porque los que van allí son constitucionalistas, son ciudadanos que están en favor de los derechos fundamentales. Y todas estas ideologías están en contra de los derechos fundamentales, están en contra de lo que dice la Constitución. No pintan nada allí. Ayer cada una de sus apariciones o ese minuto de gloria que buscaban ha sido severamente reprendido por toda la ciudadanía presente, con pitos y abucheos, y hoy afortunadamente han podido, han logrado expulsarles. Así que esta es la actitud que hay que tener con esta gentuza.